Seguimos en Algo Queda, y para hablar de lo que vendrá el próximo fin de semana, el segundo debate presidencial y también la primera vuelta electoral. Estamos en comunicación con Diego Bossio, es candidato a diputado nacional por Hacemos por Nuestro País, que tiene como candidato a presidente al cordobés Juan Esquiareti. Bossio, ¿cómo te va? Te habla Mauricio, Jean Bartolomé, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Primero preguntarte si esperan que el segundo debate lo posicione quizás mejor a Juan Esquiareti, teniendo en cuenta que fue quizás una de las sorpresas del domingo, y si lo posiciona de alguna forma distinta a lo que venían antes del debate, antes en esta campaña pre-debate. ¿Cómo están parados hoy y cómo estarán parados quizás la semana próxima? ¿Qué opinás? Yo creo que primero creo que el debate es importante porque se vio mucho, es una muy buena cantidad de gente que lo vio, se habló mucho sobre el debate, y no solo se habló en términos de los analistas políticos o los analistas de discurso, quienes de alguna manera siguen las cuestiones de la vida pública argentina, sino también hubo penetración en las redes sociales, hubo memes, ese tipo de cosas que me parece que de alguna manera ponen en evidencia el nivel de profundidad de la conversación. Yo creo que me parece que es importante, es una buena ley, me parece que está bueno que los candidatos se preparen, que confronten, que repliquen, más allá de las dinámicas y más allá de si hay o menos debate, me parece que está bueno poner esta consideración de la sociedad y poder confrontar ideas. En ese sentido, me parece que es bueno para todos los argentinos, y creemos que a Juan Escheretti le ha ido bien, que Juan Escheretti ha tenido un buen desempeño, que contó lo que hace en Córdoba, contó no solo eso, sino cuáles son sus ideas para la Argentina y cómo poder llevarlas adelante, y ha mostrado experiencia. ¿De alguna forma lo posicionan distinto en la negociación futura? ¿Ya hay algunos candidatos que están tratando de acercarse al espacio que lidera Escheretti? No, no sé, me parece que hay elecciones el día 22 de octubre, hay que estar respetuosos del proceso electoral, 10 días antes, 5 días antes del proceso electoral de las PASO, nadie creía que Javier Mireya iba a tener la performance que tuvo, esperemos que la gente se exprese, que los argentinos se expresen el 22 de octubre, que lo hagan con la mejor, es una opción importante, que quiera el presidente de la nación, que quiera autoridades nacionales, me parece que Juan tiene mucho para aportar en ese sentido, y entiendo que a partir de ahí veremos si hay balotage, si no hay balotage, cómo se expresa la gente, el resto son conjeturas, y la verdad que nosotros no estamos ni siquiera analizándolas. Pero en un escenario de segunda vuelta, sin Juan Escheretti entre los candidatos, o de balotage, digo, ¿a quién? No es una pregunta que vamos a contestar, es decir sincero, nosotros estamos convencidos, estamos trabajando para participar, hay 5 candidatos, está Miriam Bregman, está Juan Escheretti, está Sergio Massa, está Javier Milei, está Patricia Bullrich, y todas tienen sus características, algunos expresan sectores de izquierda más ideologizados, otros expresan sectores liberales, que creen que el mercado resuelve todo, que no tienen experiencia en gestión, otros los que han gestionado, tanto Massa como Bullrich, han sido parte de gobiernos que decididamente han fracasado, y fueron partes activas en ese sentido, y Juan Escheretti fue 3 veces gobernador de Córdoba, 24 años junto con José Manuel de la Sota, el peronismo de Córdoba gobierna la provincia de Córdoba, y me parece que lo ha hecho a conciencia, bien, y para nosotros el 22 es un día importante. A partir de ahí sacaremos conjeturas, o trabajaremos escenarios, si realmente los hubiera, porque no sabemos si va a haber barotas o no, la verdad es que es todo conjetural, y vos me preguntás a mí, hoy te diría que no creo en las encuestas, porque bueno, nada, que se quema con leche, y verás que llora, podés ver alguna tendencia, pero la verdad que todas las encuestas que nosotros veíamos los días anteriores, las paso, eran muy distintas a lo ocurrido. Bocio, buenas noches, María Hastreblansky te saluda. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hoy le preguntaban a Carly Bianco, funcionario de Axel Kicillof, si creía que lo que pasó con Insaurralde, la FER de Marbella, tenía un impacto electoral, y él respondía que sí, que creía que eso iba a generar un costo para Unión por la Patria. A vos te parece que puede tener un impacto electoral, y en tal caso, ¿quién puede capitalizar esa pérdida que puede eventualmente tener Unión por la Patria? Mira, para no desautorizarme lo que dije recién, la verdad no sé bien si tiene o no tiene un impacto electoral, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé que no es un error, que es una vergüenza, que es un hecho aberrante, que tiene que actuar la justicia, y que claramente son responsables políticos, y que independientemente de que puedan o no tener actitudes o formas o estilos de vida distintos, el gobernador de la provincia tiene una responsabilidad política sobre su jefe de gabinete, decididamente, y todo el esquema de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Después, ¿quién tiene impacto y quién no? La verdad, ya no puedo... Si a mí me preguntan, el mejor candidato es Esquialetti, y la verdad que no tuvimos la cantidad de votos sobre mi consideración de quién es el mejor candidato, el más formado, el preparado, que tiene templanza. Entonces, entraría en un terreno que la verdad que no sé. Lo que sí sé es que es un hecho aberrante, que no es un error, y que efectivamente, quienes le hacen daño, como decía Florencio el otro día en una entrevista, y lo hemos hablado, le hacen daño muy, muy grande a la política. Porque la gente no distingue, muchas veces no logra distinguir entre unos y otros, y la verdad, que eso es un problema serio. Cuando Milen le preguntó a Esquialetti si lo acompañaría en las reformas que él eventualmente lleve en caso de que logre la presidencia, Esquialetti le dijo que su espacio va a permitir que cualquier gobierno que asuma, bueno, digamos, de alguna manera pueda plantear y avanzar con su plan de gobierno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de colaboración puede tener, hacemos por nuestro país, que es el espacio de Esquialetti, con eventualmente un gobierno de Milen? Me parece que la respuesta de Esquialetti es mucho más profunda. Es una respuesta que tiene que ver con un modelo de verdadero demócrata. Él dijo, miren, cuando Alberto Fernández, y el frente de todos fue gobierno, y planteó un plan de gobierno, y nosotros fuimos respetuosos a la voluntad popular. Cuando Macri planteó un plan de gobierno y planteó una serie de reformas en el Congreso, fuimos respetuosos a la voluntad popular. Entonces nosotros tenemos una conducta que es un método, es un diálogo, tenemos límites, efectivamente estamos pensando en el bien de la Argentina y cuáles son las mejores ideas, pero en el barco de un respeto de las instituciones y un respeto a la voluntad popular. Pero veremos cómo se da el proceso electoral. Me da la sensación que es apresurarse en ese sentido. Nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita reducir la inflación, reducirla a un dígito, como ocurre en los países vecinos, que hay que hacer un plan de estabilización, que hay que dar la independencia al Banco Central, que hay que pensar en un equilibrio fiscal y en una economía más federal. Y esas son las cosas que nosotros seguramente vamos a proponer y son las cosas que vamos a defender. Hay miembros de La Libertad Avanza que los elogian mucho a ustedes. De hecho, de alguna manera en el debate se vio que los rivales de Schiaretti le tenían mucho respeto a Schiaretti, no sé si por un cálculo electoral o por una cuestión genuina, pero ¿ustedes aceptarían, por ejemplo, si les proponen formar parte de un gobierno de un rival, de alguien que hoy es rival de Schiaretti en la elección? No, a ver, nosotros vamos a un acto electoral con nuestras ideas y vamos a un acto electoral poniéndonos a disposición de la democracia. La democracia tiene sus normas y sus reglas de juego, que es que la sociedad te elige o no te elige o te apoya de determinada manera. Yo creo que son todas conjeturas a futuro. Esperemos que el proceso electoral avance y en función de eso yo creo que las dificultades que tiene la Argentina son muy grandes, que se requiere de un acuerdo muy grande para poder hacer reformas sustanciosas en la Argentina. Ahorita hablaban de empresarios fines en la CAME, después de empresarios más grandes en la Fundación Mediterránea, por eso con el padre Pepe también comentaba las mismas líneas, de la necesidad de generar trabajo, de la necesidad de darle soluciones a las pymes, de encontrar equilibrio fiscal, por dónde ir por el equilibrio fiscal, la institucionalidad monetaria. Bueno, son cosas que nosotros vamos a repetir hasta el cansancio y vamos a trabajar en esa línea. Nosotros no somos gaumáticos, somos hombres de la política, somos hombres de la democracia, entendemos que la Argentina tiene que avanzar y tiene que dar respuesta, y evidentemente hay sectores de la política que efectivamente requieren que haya gobernabilidad y que haya un buen funcionamiento institucional en la Argentina. Pero el resto son conjeturas, la verdad que yo con algunos dirigentes políticos tengo diferencias recontras profundas y no creo que cambien esas diferencias y que efectivamente podamos ser parte de un mismo gobierno. Diego Bossio, hay candidatos que plantean que esta elección puede significar el fin del kirchnerismo. ¿Usted lo ve así? ¿Será el fin del kirchnerismo? ¿Quedará kirchnerismo después de estas elecciones? Ah, mirá, yo jubilé mucha gente pero no puedo jubilar a los espacios políticos, la verdad es esa. Durante muchos años me tocó estar al frente de la ANSES y jubilábamos a millones de argentinos, pero eso le tiene que decir la sociedad. Yo creo que si hay ciclos políticos acabados y que la sociedad está efectivamente votando por encima de la grieta de una manera que quizás nosotros no la esperábamos que es a través de un outsider y alguien que efectivamente hace poco que está incursionando en la vida política. Diego Bossio, le agradecemos por esta comunicación. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Allí pasaba el candidato a diputado nacional por Hacemos por Nuestro País Diego Bossio.